Ok, buenos días, saludos a todos, gracias por aceptar nuestra invitación a este primer webinar de este año, primero webinar en español para los estudiantes durante este semestre, que bueno, ya saludé a muchos que entraron desde tempranito, cuando yo entré ya habían muchos ya conectados, así que gracias, gracias por un viernes estar aquí tempranito con nosotros. Hoy el tema, como saben, se titula ¿Qué pasa después de la universidad? y tenemos un recurso invitado, que es Edwin J. Torres Rodríguez, estudiante doctoral de la Universidad Carlos Alviso, al cual conocemos hace un tiempo atrás, ya que participó con nosotros en varios eventos y también fue uno de nuestros estudiantes embajadores, así que la presentación de Edwin para este webinar, los que pudieron ver la descripción, les voy a dar un breve resumen por los que no hayan podido verla, está dirigida a estudiantes cursando un grado académico, que frecuentemente se preguntan qué hay después que termina su grado académico. El propósito de esta presentación es brindar un paso y guía de las diferentes oportunidades que existen y cómo maximizar las competencias adquiridas a lo largo del transcurso de sus años en la universidad o en donde están estudiando. Antes de la presentación queremos saludar a los más de cuántos ya tenemos conectados, tenemos 253 conectados al momento, pero para este webinar se registraron oficialmente más de 500 estudiantes, así que esperamos que puedan entrar la gran mayoría y disfrutarlo en vivo para que puedan hacer preguntas y compartir. Tenemos estudiantes de instituciones en Puerto Rico, como lo son la Universidad Ana G. Méndez, las estoy leyendo en orden alfabético para que nadie, no piensen que tenemos preferencia con ninguna, al contrario, nos encanta que estén todos aquí. Tenemos también de Estados Unidos, bueno, en Puerto Rico, Ana G. Méndez, Atenas College, en Estados Unidos tenemos a alguien que se registró de California State University en San Bernardino, así que si estás, bueno, si estás, es bien temprano allá, cuatro horas menos, así que gracias por estar con nosotros. Tenemos también de Caribbean University, de Carlos Albizu University, que es la universidad de nuestro orador hoy donde él estudia. Tenemos también del Colegio Universitario de San Juan, Columbia University College, Departamento de Educación de Puerto Rico, tenemos también estudiantes, EDP University, Humacao Community College, tenemos también de ICPR Junior College, Instituto Tecnológico de Puerto Rico en San Juan, de la Universidad Interamericana, que es la sede del Consortium HEDS en el recinto metro, tenemos de el recinto metro, pero también tenemos de Guayama, de Bayamón, del recinto en Ponce, en San Germán, Arecibo y Fajardo, también tenemos de ITEC en Manatí, de NUC University, también tenemos de la Politécnica, Universidad Politécnica, tenemos también de Ponce Health Science University, que es otra de las instituciones miembros de HEDS, de la Pontificia Universidad Católica, que ya saludé en el chat a muchos, de la Universidad Pentista de las Antillas, Universidad de Puerto Rico, tenemos de Ponce, el campus en Aguadilla, en Bayamón, tenemos también del recinto en Mayagüez, del recinto de Ciencias Médicas y de Dos Piedras. Si se me quedó alguien, es que pues disculpen, ¿no? Porque son muchos, ¿verdad? La lista es larga, pero sean todos bienvenidos y saludos cordiales. Recuerden que, como dijimos en el registro, a los que les interese obtener un certificado de participación de este webinar, deben solicitarlo por email a info.heds.org. Recuerden que el chat no se graba, así que no pongan su información en el chat, tienen que enviarnos un email, info.heds.org en un periodo de siete días más o menos, en la próxima semana, porque ya para la semana de arriba, nosotros cogimos la lista completa, preparamos todos los certificados y se envían, así que deben estarlos recibiendo en las próximas dos semanas. Si no los reciben en las próximas dos semanas, nos dan seguimiento, por favor. Favor incluir en su email el nombre completo, como quieren que aparezca en el certificado, muy importante, con acentos y todo, ¿verdad? Para que no haya ningún issue. Y la fecha del webinar y el título, que ya saben qué es, qué pasa después de la universidad. Y recuerden que solamente podemos enviar los certificados a los que completen, porque aunque se hayan registrado, no sabemos si estuvieron presentes. Esto no hay manera de tener récord, así que los que lo soliciten son los que lo van a recibir. Saludamos también a la doctora Karen Rivera, consultora de servicios estudiantiles de HEDS. Saludos, Karen. ¿Quieres dar un saludito rapidito? Saludos, jóvenes. Tienes feedback porque tienes dos canales. No hay problema, esa es Karen. Y tenemos también a Yelixa Castro, ayudante ejecutiva de HEDS, que es la que está encargada hoy de manejar nuestro, ¿verdad? Admitir a todos los que están entrando, las hosts de hoy. Y tenemos también a Stephanie Pérez. Stephanie, saluda, que es nuestra, una de las estudiantes que nos ayuda con todo, que son nuestra coordinadora de estrategias de marketing. Todo lo que ven en las redes son gracias, ¿verdad? Al equipo y sobre todo Stephanie, que es la que nos ayuda en eso, dedicada a eso, actually. Ellas estarán pendientes de sus dudas y preguntas en el chat, así que los invitamos también a estar pendientes de los próximos eventos. Este es el primero de este semestre. El próximo que tenemos se titula ¿Puedo ser un emprendedor? Claro que sí. Es el 19 de febrero. Va a ser con el profesor o el doctor Alfredo Lebrón, catedrático auxiliar de Universidad Ana G. Méndez, el próximo 19 de febrero, un viernes también, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y ya este semestre vamos a tener el Student Leadership Showcase Tour, que es el evento que hicimos el semestre pasado más reducido, con un orador solamente y probablemente un estudiante también que dé una breve presentación. Ya estamos confirmando al recurso del que vamos a tener en inglés, enfocado a las universidades de Estados Unidos, pero los de Puerto Rico, como somos bilingües, pues podemos disfrutar de todos los webinars, tanto en español como en inglés. Ese va a ser en febrero, el 26 de febrero, a las 2 de la tarde, para que los de Estados Unidos, sobre todo los de California, puedan entrar, que son 4 horas menos. Y ya tenemos confirmado al doctor Gabriel Paisi, que sé que a muchos les gusta disfrutar de todo lo que él siempre nos comparte. Ese va a ser el 5 de marzo, viernes, a las 10 de la mañana. El 5 de marzo, todos estos, los registros ya, a medida que nos vayan confirmando y enviando la información, se van abriendo los registros. Así que recuerden, donde mismo se registraron para este, ahí en Next Events, ahí van a verlo. Y o nos siguen en las redes y les van a llegar las notificaciones. Así que los esperamos. Queremos enfatizar que este webinar, queremos que sea útil para aclarar dudas. Así que por favor, usen el chat para escribir sus dudas o preguntas. Les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados, ¿verdad? Para evitar interrupciones, ya que este webinar se está grabando. Y no queremos, ¿verdad?, que los que no pudieron entrar en vivo, pues tengan interrupciones cuando estén viendo la grabación. Esperamos tener la grabación ya esta misma tarde en las redes disponibles. Así que, y en nuestro canal de YouTube. Y en el repositorio de los webinars que tenemos en la página de webinars para estudiantes en HETS. Así que nada, con esto, también otra cosa muy importante. Recuerden que los que no tengan la clave de acceso para nuestras bases de datos en el estudio en Placita, pueden solicitarlas aquí en el chat. Pongan el nombre, por favor, de su institución para saber. Y el que no sea miembro todavía, no se preocupe, porque podemos darle un acceso temporero, ¿verdad?, genérico, para que puedan también disfrutar de estos servicios mientras la institución evalúa hacerse miembro activo de HETS. Ahora sí, nos place presentarle a nuestro invitado de hoy, Edwin Torres. Pero antes, quiero compartirle un breve resumen de su impresionante trayectoria, a pesar de su corta edad. Te voy a tirar al medio que nos digas cuánto es. Sé que es muy joven. Así que les comparto que Edwin se graduó de la Universidad de Puerto Rico en Calle en el año 2017, con un major en Psicología y un minor en Biología. Ese mismo año comenzó a estudiar en la Universidad Carlos Alviso en Desarrollo Humano con un grado, perdóneme, ese mismo año comenzó a estudiar en Carlos Alviso su grado doctoral, discúlpeme, en Psicología Clínica, con un enfoque en Desarrollo Humano. Luego de varios años de formación en la profesión, ha realizado aportes en libros de Desarrollo Humano, las investigaciones dirigidas a factores que inciden en el desarrollo. Edwin también ha brindado servicios al Departamento de Salud de Puerto Rico, el Salvation Army, Administración de Viviendas y diferentes clínicas dirigidas a atender la salud mental de manera proactiva. Actualmente, laboran la industria financiera en el área de manejo y planificación de talento, desarrollo de programas acelerados y selección. Edwin, a su vez, ha servido al Ejército de los Estados Unidos por los pasados ocho años, en los cuales ha podido desempeñarse en diferentes puestos de liderazgo dentro del sistema federal. Así que, bienvenido, Edwin. Gracias por aceptar la invitación para ser el orador de este primer webinar de este año, 2021. Así que, sin más preámbulos, puedes compartir tu pantalla. Me voy a poner en mute. Todo el mundo en mute, por favor, para prestarle la mayor atención a Edwin. Y al final, entonces, abrimos a sección de preguntas que pueden hacerlas por el chat o, organizadamente, también prendérmela a sus micrófonos y hacerla por los micrófonos. Adelante, Edwin. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes. Gracias por la oportunidad, Ed, Jurek y Karen. Gracias por darme el espacio para entonces poder tener esta conversación con estudiantes. Yo me identifico porque todavía soy estudiante. A pesar, y no voy a decirle edad ahora, tal vez al final la diga. Pero, precisamente, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Vamos a tener una conversación. Espero que, por favor, yo les estoy hablando aquí frente a un monitor, frente a un monitor, una computadora. Utilicen el chat, hagan preguntas. Si tienen dudas y algo que tengan, por favor, pueden utilizar el chat. Y, entonces, yo me detengo, contesto la pregunta y proseguimos con la presentación. Voy a tratar de que sea corta. Yo la planifiqué para dos horas. No, no. La planifiqué para unos 30 minutos. Así que, no, no te voy a asustar. Unos 30 minutos. Te iba a decir, Edwin, que no te preocupes, que si alguien hace una pregunta, Karen, Yeliza o yo, Estefan, estamos pendientes. Y para que no se activen los micrófonos toda la vez, nosotras nos encargamos de... A través del chat, sí. Exacto. Te interrumpimos y te decimos. Ok, cuídate. Adiós. Continúa, perdón. Adiós mío. No, lo hacemos así. Así que, este título es bien interesante porque nosotros como estudiantes y como jóvenes, y todos somos jóvenes de alguna cierta forma u otra, nos identificamos cuando estamos en el proceso de desarrollo y llegamos al momento de decir que yo voy a estudiar o dónde yo quiero basar los próximos años de mi vida. Es decir, los próximos 20 o 30 años de la vida. Edwin, ¿puedes prender tu cámara? Si se puede, que estás escribiendo en el chat de que no te ves. Ok, lo que pasa es que si le doy share, no me permite prender la cámara. Ah, ok, pues no te preocupes. Ya te escucho. Entonces, sí, yo quisiera prenderla, pero déjame ver si puedo otra vez. Sí, sí, te dejo. ¿Te dejo? Sí, no, no se preocupe. ¿Me ven? ¿Ustedes me ven? No, pero no te preocupes, porque no queremos que a veces cuando aprendes se te consume mucha banda del internet. No, acabo de activar, me vas a ver si la ves. Sí, ahora sí, adelante, continúa. Ahora sí me ven. Ah, perfecto. Pues esta, gracias. En términos de esta pregunta, es bien interesante, porque todos nos hacemos las preguntas de cierta forma u otra. ¿Qué pasa después de la universidad? ¿Qué pasa después que yo quiero un grado académico? Y yo quiero hablarle un poco de mi experiencia que dice la literatura, y entonces, ¿cuáles son esos puntos claves que nosotros podemos tomar en consideración, o esos conceptos que podemos tomar en consideración, al momento de nosotros decidir qué va a pasar después de la universidad? Yo no tengo la respuesta en sí de qué va a pasar en la universidad, porque el futuro, de cierta forma, es incierta. Pero algo sí quiero que se lleven hoy, y es que nosotros tenemos que provocar a que pase algo después que nosotros adquiramos un grado académico. Y eso lo vamos a ver en el camino. Cuando vemos esta imagen, precisamente a mí me transporta, hace unos años atrás, yo trabajaba en la industria hotelera, y en la industria hotelera trabajaba turnos rotativos, es decir, de 10 de la noche a 6 de la mañana, mientras de cierta forma estudiaba también para poder seguir con el grado, y también trabajaba. Y dentro de este hotel ocurrían una diversidad de cosas que dentro de mi rol, yo estaba trabajando como guardia de seguridad privado, y también en el área de operaciones, pues pasaban muchísimas cosas. Pero algo cierto era, era que constantemente yo estaba dentro de ese trabajo para entonces sufragar los gastos que eran aparte de lo que pasaba en la universidad. Había momentos que me agotaba, había momentos en que estaba sumamente motivado, pero siempre, constantemente, iba a mi trabajo. ¿A dónde quiero llegar? Un día, me acuerdo bien, fue un domingo en el año 2018, para el mes de marzo, yo me encontraba en el trabajo, porque me habían llamado para que llegara al trabajo, y precisamente yo estaba un poco desmotivado con el trabajo, es decir, ya yo me veía que yo decía, yo estoy estudiando psicología, he pasado un sinnúmero de experiencias, y yo me encuentro aquí trabajando, que no es donde yo quisiera estar, y no es mi norte, no estoy en el área correcta. Por esta razón, yo necesito hacer algo, pero ese mismo día, había pasado alguna situación, yo me fui a casa, y luego la próxima semana, me llaman para trabajar domingo nuevamente, y ese domingo que me toca trabajar, la puerta del hotel estaba dañada, es decir, porque había pasado el huracán María en el año 2017, y todavía no llegaban los supplies a Puerto Rico. Entonces esa puerta, la tenía que abrir manualmente, y cerrar manualmente, abrir y cerrar manualmente. Cada vez que pasaba una persona, yo la abría, le daba los buenos días, hablábamos, y la dejaba pasar. Pero llega esta persona en específico, era una dama, la cual se dirigía a la playa, porque cargaba su sillita, y yo le voy a abrir la puerta, y ella me detiene y me dice, ¿qué es lo que está detrás de ti? Y yo le digo, pues detrás de mí, aquí lo que hay es una lámpara, y era una lámpara como esta de teatro, de cine, y ella me dice, pero ¿y por qué eso está ahí? ¿Están grabando alguna película? Y yo le comienzo a explicar acerca de la historia del hotel, le comienzo a explicar acerca de una oveja, que ella me había preguntado, y me comienza a preguntar cosas acerca del hotel, pero llegó un momento específico de la conversación, como cinco o seis minutos después, que ella comienza a hacerme preguntas dirigidas a mi persona. ¿Quién es Edwin? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo has llegado hasta donde estás? ¿Qué has hecho? Y constantemente, pues yo iba contestando las preguntas, teniendo una conversación amena con una persona, al final de la conversación, esta dama me dice, por favor, tú me puedes enviar tu resumen a mi correo electrónico, yo soy la gerente de recursos humanos, de adquisición de talentos, de esta empresa, que a la cual me dedico actualmente, y yo quisiera poder entrevistarte, porque hay una plaza que entiendo que tú puedes ser un potencial. Y yo digo como que, wow, precisamente de una conversación, de algunos 15 a 20 minutos, y no era que yo estaba solamente pendiente a ella, yo estaba pendiente a otras cosas, se produjo un cambio significativo en mi vida. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Dentro de esa conversación, número uno, yo no hablé de mi GPA, yo no le dije, mira, yo tengo tres puntos algo, cuatro puntos, yo no le presenté mi diploma de universidad, ella no conocía a quién yo era hasta ese momento, ni de qué universidad yo venía, porque solamente nos centramos dentro de la profesión, que es la psicología, a lo cual me he dedicado los pasados años. Porque esto es bien importante, y si hay algo que yo, si hay algo que yo quiero que ustedes se lleven de la presentación, es esto, dentro de unas conversaciones significativas, dentro de nuestras relaciones cotidianas, nosotros podemos tener grandes oportunidades, y en ocasiones, si no estamos del todo preparados, puede ser que esas oportunidades se pasen desapercibidas, número uno, no nos demos cuenta, número dos, o no tengamos la valentía o el atrevimiento para nosotros poder decir, sí, I want to step up, o yo quiero dar un paso hacia adelante, y aprovechar esa oportunidad. Quédense con esto en mente, porque cuando hablamos del desarrollo como nosotros, como individuos, como estudiantes, nos tenemos, y como yo veo en mi persona, nos tenemos que dividir en dos entes, uno, el nivel académico, donde yo me encuentro actualmente, donde tú te encuentras actualmente como estudiante, es que yo sé que hay estudiantes que estudian ingeniería, hay estudiantes que vienen de Ana Gemende, que pueden ser que estén estudiando administración, una diversidad de bachillerato o grados académicos, que son bien importantes dentro de la sociedad, y han tomado una relevancia, y estoy sumamente seguro, que la ha tomado tiempo, la ha tomado sacrificio, y de cierta forma, de igual forma, ha costado dinero, y hay que hacer una inversión, ya sea a través de préstamos estudiantiles, o los padres hacen el sacrificio por pagarles el bachillerato, o becas, o un sinnúmero de áreas, en las cuales pueden sufragar esos gastos, pero de cierta forma, hay tres puntos importantes, tiempo, sacrificio, y dinero, que al momento de tú hacer tu grado académico, se toman en consideración, y te estás haciendo tu bachillerato, pero te estás haciendo la pregunta de, ¿qué yo voy a hacer después que yo termine con esto? ¿Qué yo voy a hacer con mi diploma? Ahora, la segunda parte, la cual yo quiero que tú te visualices, es, ¿quién soy yo, como persona? Más allá de la academia, ¿quién soy yo? ¿Qué experiencias yo tengo? ¿Qué bagaje yo tengo? ¿Qué yo puedo hablar? Si al igual que a mi persona, me toca la oportunidad de yo expresarle a otra persona, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En qué yo soy bueno? ¿En qué realmente yo tengo áreas de oportunidad? ¿En qué yo me puedo desarrollar? ¿Cuál es mi visión a futuro? Quédate con esas preguntas, porque precisamente de eso es lo que yo quiero traerle a ustedes y que ustedes se lleven dentro de su mochila de hoy, dentro del viaje. Cuando nosotros miramos la literatura y miramos cuáles son estos compañías grandes que hacen investigaciones relacionadas al trabajo y relacionadas a cuáles son los puestos que están emergiendo, hay uno que lo pueden apuntar que se llama el World Economic Firm, el cual dentro de esta compañía, ellos hacen investigaciones relacionadas con CEOs, con empleados, en los cuales identifican cuáles son estos skills que al 2025, que está sumamente cercano a cuatro años, serían relevantes. Y dentro de esta investigación que hicieron en el 2020, ven todas estas destrezas que están en pantalla. Dentro de esas destrezas, yo quiero que ustedes las miren atentamente, son nuevas destrezas que están emergiendo, pero ahí son pocas las que tienen que ver con estas destrezas técnicas que más adelante les voy a explicar, sino que están más ligadas a estas destrezas que nosotros tenemos que desarrollar. Y tal vez se preguntarán, Edwin, ¿eso es relevante yo ir a la universidad? ¿Realmente yo estaré perdiendo mi tiempo? ¿No estaré perdiendo? Yo digo, no lo estás perdiendo. Yo no entiendo que yo lo estoy perdiendo. Aunque en ocasiones, nosotros como estudiantes identificamos que hay clases que uno dice, gramba, porque yo estoy tomando esta clase, si ya me lo dieron en la pasada. Sin embargo, dentro del ambiente universitario, y dentro de esos cuatro años, o la cantidad de tiempo que tú vayas a estudiar, se aprenden y adquieres unas destrezas que no están tan solo dentro del salón de clases, sino son destrezas como el trabajo en equipo, como la disciplina, también de cierta forma, cómo tú puedes ser resiliente hacia esos impactos. Tal vez en high school, tú tenías cuatro puntos, y cuando llegas a tu primera clase de química física, o llegas a química inorgánica, sacas una F, una D, y tú dices, caramba, qué tonto yo soy. Y de igual forma, te das contra la pared, y tú dices, tal vez yo era tan inteligente como yo pensaba. Son preguntas que en ocasiones no hacemos, pero es bien importante tomar en consideración qué dicen estas grandes compañías a través que se dedican a hacer investigaciones. ¿Cuáles son esas destrezas? Capacidad analítica, la innovación, aprendizaje continuo, problem solving, critical thinking, creatividad. Son destrezas que nosotros desarrollamos no viendo un video de un día, no viendo un video de 30 minutos, sino son destrezas que constantemente nosotros, tú y yo, estamos desarrollando, tanto en la universidad, como en la familia, como en las relaciones sociales, o en cualquier entorno que nosotros nos relacionamos. Cuando vemos los puestos, y esto es solamente un snapshot, algunos segundos, esta misma investigación, ellos identifican cuáles son estos puestos que están en alta demanda, y cuáles son estos puestos que están bajando la demanda, y esto es debido a que nosotros nos encontramos en una evolución tecnológica. Cuando miramos los puestos, hay puestos dirigidos a data, que son los que están en los primeros lugares, puestos dirigidos a programación, manejo de proyectos, robótica, database, digital information, hay un sinnúmero de puestos que están relacionados, obviamente, al área de la tecnología, es por toda esta evolución que hay en el mundo. Todos tenemos redes sociales, de igual forma, la mayoría, todos nos relacionamos tal vez con un celular, con una computadora, podemos estar conectados gracias a la tecnología, y por eso podemos ver una tendencia a que los puestos que se están desarrollando, y de aquí al presente, y al futuro, van a tener una alta demanda, son estos puestos dirigidos a la data, tecnología, y al manejo de proyectos. Pero ese particular, manejo de proyectos, tomen nota, tiene que ver con manejo de gentes. No es que yo voy a tomar un proyecto, y voy a ser el que va a ejecutar, sino que yo voy a manejar las personas, y todas las cosas que están dentro de ese proyecto, para poder completarlo, y dar un entregable al sponsor, o a la persona que solicitó el proyecto. Cuando nos movemos a la otra columna, que dice Increase in Demand, dentro de ese, hay puestos que podemos identificar, y tal vez, tú dices, caramba, lo que yo estoy estudiando ahora, se encuentra dentro de esa lista, no te asustes, no te asustes, solamente, como dije en el principio, hay que accionar, hay que ser intencionado, y para contestar esa pregunta, ¿qué pasa después de la universidad? Ahí es donde, te voy a dar varias técnicas, en las cuales sí, vas a poderlas poner en práctica, y tener ese mindset, de constantemente, yo poder desarrollarme. Hasta ahora, hace sentido, estamos bien, ¿verdad? Pueden utilizar el chat, y decirme, estamos bien, súper. Cuando nos movemos, a este slide, y nosotros vemos, de igual forma, una continuidad de la anterior, es cloud computing, marketing, pero, desglosa, cada uno de estos grandes, segmentos, en varios puntos, o varios puestos, que van dirigidos, a ese segmento, ejemplo, dentro de marketing, tenemos, el head of digital, digital specialist, pero son diferentes puestos, que están, emergiendo actualmente, y nosotros vamos a ver, y podemos estar viendo, que realmente, cobran mucha relevancia, y porque cobran mucha relevancia, por lo antes dicho, pero este slide, nos va a presentar, ¿qué ha pasado? Es que ha habido, un crecimiento, tan y tan grande, en los pasados años, con la tecnología, y todo lo que ha pasado, ha impactado, en la manera, en la que nosotros, nos relacionamos, número uno, en la manera, en la que nosotros, nos posicionamos, en el mundo, y número tres, en la manera, en la que nosotros, tomamos decisiones, y decisiones asertivas, para yo decir, ok, ¿qué yo voy a hacer? Este crecimiento, podemos verlo, desde el año, 1970, cuando Steve Jobs, estaba apenas, comenzando, con todo esto, lo que era, Macintosh, y las computadoras, que ahora conocemos, y podemos utilizar, en el 1980, PC, 1990, el internet, hasta, que en el 2000, a mediados de los 2015, en adelante, ha habido, un adelanto, en la tecnología, que nosotros, nos sorprendemos, y no sé si le ha pasado, yo creo que, la mayoría de nosotros, tenemos Netflix, te has dado cuenta, que cuando estás viendo Netflix, te salen, estas series, o películas, sugeridas, de acuerdo, a cuáles son tus gustos, de acuerdo, a que realmente, es lo que a mí me interesa, pero no tan solo Netflix, hace esto, esto es como un dato curioso, Netflix, manipula la carátula, eso es lo que se llama, Big Data, manipula la carátula, de acuerdo a cuáles, son tus gustos, es decir, si a mí me gustan películas, más románticas, más dirigidas al amor, pues las carátulas, de las series recomendadas, van a ser, o dos parejas, o van a ser unas flores, dependiendo, pero si a mí me gusta más, lo que es policía, me gusta más, lo que es acción, son las carátulas, van a tener eso, eso ha tomado, grande relevancia, a la tecnología, en la manera, en la que nosotros, tomamos decisiones, y en ocasiones, nos enajenamos, y nosotros decimos, esto, pues de cierta forma, está pasando en otras áreas, pero conmigo, yo me tengo que centrar, no, hay que tomarlo en consideración, al momento de nosotros decidir, qué va a pasar después de la universidad, ahora, hay varios conceptos, que yo quiero que ustedes tomen nota, y se los puedan llevar, número uno, es lifelong learning, o aprendizaje, continuo, aprendizaje para toda la vida, qué significa esto, comprende, todas las actividades de aprendizaje, la trayectoria de un individuo, el cual es voluntario, y electivo, y esto es bien importante, contestando la pregunta, nosotros nos tenemos que posicionar, y como les había mencionado, en el lado académico, nosotros aprendemos, muchísimas cosas teóricas, de igual forma, hay bachillerato, o grados académicos, que se prestan para hacer prácticas, o para hacer internados, o para hacer algún tipo de co-op, y en muchos de estos co-op, internados, es voluntariamente, pero las prácticas, ejemplo, en psicología, te dicen práctica uno, práctica dos, y tú estás, o ya sea, haciendo role play, o de igual forma, atendiendo pacientes, ese es en el lado académico, y en el lado académico, podemos identificar, también, que cuando nos sentamos, en un salón de clases, y nos asignan, de cierta forma, un artículo, o una lectura, todos, todos, están leyendo lo mismo, nos movemos a Singapur, que muchas veces, comparan a Puerto Rico, y ese es como el gold standard, Singapur, allá dicen, no todo el mundo, debe usar el mismo libro de texto, ¿por qué? Porque de la diversidad, todos nos enriquecemos, y por eso, todos, de cierta forma, estamos aquí, eso es bien importante, tomarlo en consideración, no solamente, yo conformarme, con el lado académico, sino moverme, a ver este concepto, life, no learning, o aprendizaje, para toda la vida, que comprende, cómo, yo, voy a estar, constantemente, instruyéndome, a pesar, de lo que me dieron, en la universidad, a pesar, de lo que, son los intereses, de otras personas, es cómo yo quiero continuar desarrollándome, y es bien importante, hay varios tipos, y cuando se meten, a Google, al internet, pueden encontrar, un sinnúmero de tipos, pero estos son cuatro, que yo considero, que son importantes, al igual que la literatura, y el número uno, el lifelong learning, formal, ¿qué es formal? Dentro de tu área de trabajo, o dentro de tu área académica, te dan unas asignaturas, o estás matriculado, en unos cursos, y en esos cursos, es algo ya programado, y tiene una secuencia, y también tiene un monitoreo, es decir, tú vas a ser evaluado, tiene una secuencia, y al final, pues reciben un certificado, reciben un grado académico, el punto número dos, autodirigido, el aprendizaje autodirigido, se da cuando los estudiantes, o el individuo, toma el control, y dirección, hacia cuáles van a ser, esos pasos de aprendizaje, que quiere tomar, es decir, yo me meto, al área de link to learning, o me meto a cursera, o me meto a algún área, en el cual yo pueda acceder, de igual forma, HETS tiene un sinnúmero, de áreas, en las cuales yo puedo hacer investigación, y puedo buscar, cuáles son esos recursos, eso se llama un aprendizaje, autodirigido, porque yo estoy tomando control, de qué realmente yo quiero, número tres, el aprendizaje, para toda la vida profesional, significa, que dentro del trabajo, pues hacen estos currículum, o programas acelerados, en los cuales, yo te voy a dar una herramienta, unos adiestramientos, y ya tú, en corto tiempo, o en un largo periodo, vas a poder adquirirla, y ponerla en práctica, y número cuatro, el personal, que significa, y va dirigido, a cómo distingues, este aprendizaje, de lo que es formar, y autor, y dirigido al personal, y es cómo nuestra experiencia, y cómo nosotros nos desarrollamos, nos ayudan, de igual forma, a estar en constante aprendizaje, y todos, de cierta forma, hemos visto, que, en algún momento, de la historia, se pensaba, que nosotros, pues nacíamos, con cierto conocimiento, lo desarrollábamos, pero no podíamos, aprender mucho más, o algunos pensaban, que nacíamos tabula rasa, pero cuando, algunos teóricos, pero cuando nos ponemos a ver, lo que es el aprendizaje, para toda la vida, es bien importante, es sumamente importante, nosotros, estar constantemente, instruyéndonos, ¿por qué? porque esto, gente, esto es lo que te va a mantener, a ti, y a mí relevante, una vez salgamos, de la universidad, nosotros, los que han hecho investigaciones, se pueden dar cuenta, que cuando haces investigaciones, te dicen, tienes que tener, una revisión de literatura, con artículos, de cinco años, o menos, porque esto, es para hacer, ese artículo, relevante, al momento de su publicación, so, mira eso, como nosotros, como individuos, si yo me quedo, cuando salga de la universidad, con eso solamente, al momento de yo culminar, y pasan diez años, y yo no me he mantenido, y no me he mantenido aprendiendo, no tiene que ser relacionado, a eso, puede ser relacionado, a cualquier tópico, pero es constantemente, aprender, el punto de abajo, dice experiencia, en el desarrollo, y es porque constantemente, nosotros, a través de las experiencias, pues nos desarrollamos, de igual forma, ahí tenemos, lifelong learning, cuando nos movemos, al segundo punto, que es growth, versus fixed mindset, esto, lo escribió una psicóloga, una pregunta, del slide pasa, de anterior, a cuál tú le, porque son cuatro, y yo sé que son, algunos, a cuáles tú, en tu, ¿verdad?, en tu experiencia, le has dado más importancia, que te ha sido más efectivo, además del formal, que obviamente sabemos, que está en tu doctorado, de los otros tres, ok, si, yo el punto número dos, y el punto número cuatro, son bien importantes, para mí, personalmente, porque el punto número dos, porque con el autodirigido, yo puedo llegar, a diestrarme, y aprender profesionalmente, cosas, que tal vez, cuando llega al trabajo, y tienen programas acelerados, ya yo tengo ese conocimiento, y lo que voy a hacer, es ejecutar, el personal, también es bien importante, porque cuando le mencioné, al principio, hay destrezas, que nosotros las aprendemos, en un mes, y esas destrezas, ya tú las aprendiste, a través de, un canal de YouTube, o en algún curso, en Coursera, sin embargo, hay otras destrezas, personales, y hay destrezas, que se desarrollan, a través de un sinnúmero, de experiencias, que nosotros tenemos, a lo largo de la vida, y esas destrezas, nadie te las puede, de cierta forma, insertar el chip, y decir, aquí las tienes, el autodirigido, y el personal, y de igual forma, el profesional, pero si tienes ese, mindset, bien adentro, de que yo quiero, seguir aprendiendo, para toda la vida, y eres un autodidacta, no vas a tener problema, al momento de salir, de la universidad, porque vas a ser capaz, de adaptarte, a los cambios, y ser relevante, y acuérdate, en un mundo, de constante evolución, como un organismo vivo, no podemos quedarnos, estativos, y nosotros, los seres humanos, constantemente, estamos aprendiendo, constantemente, estamos desarrollándonos, así que, como decía un autor, que me encanta, nosotros somos adictos, a los cambios, porque nacemos, nos desarrollamos, pasamos la adolescencia, la adultez, la vejez, y por ahí para abajo, gracias por la pregunta, ok, adelante, gracias por la contestación, super, ahora, llegamos a lo que, growth, y fixed mindset, y es la forma, en que piensas sobre ti, tu entorno, influye, tu vida, en gran medida, y por qué esto, les mencionaba, al principio, que, cuando este estudiante, que llega, de high school, y había cogido, precálculo, y dice precálculo, yo la saqué, con cuatro puntos, y me voy a la universidad, y cuando tomo la clase, con el profesor, Carlos Vázquez, esto es un nombre, como que cualquier otro, no es que yo tuve, un profesor Carlos Vázquez, cuando tomo la clase, con Carlos Vázquez, saco una C, o una D, ahí yo me comienzo, a cuestionar, y yo digo, realmente yo seré bueno, realmente esto es lo que, yo quiero seguir, el primer semestre de clase, ya te estás determinando, cuál va a ser tu futuro, basado en una clase, y realmente no es la clase, es la forma, en la que nosotros pensamos, e interpretamos, esa situación, que nos pasó, porque la C no significa, que tú eres, bruto, que no puedes, que eres un fracasado, eso no significa eso, y eso es lo que recoge, Carol Dweck, dentro de su teoría, de Growth, versus Fixed Mindset, y es, la inteligencia estática, o se puede desarrollar, y vemos dos puntos, y son bien chulos, y bien interesantes, y este es bien bello, porque, número uno, está Fixed Mindset, que dice, creen en la inteligencia, y las cualidades, son fijas, y no cambian mucho, y Growth Mindset, es, comprende que la inteligencia, y las cualidades, pueden aumentar, con el aprendizaje, ven cómo se atan, los cabos, si tomamos, Lifelong Learning, y Fixed Mindset, con Growth Mindset, yo digo, yo tengo que tener, aprendizaje para toda la vida, y tengo que estar, aprendiendo, pero, si tú estás aprendiendo, y tomando cursos, y uno no lo pasa, o no te sale como tú crees, y vas a estar, constantemente, autolacerándote, y autoflagelando, y diciendo, caramba, yo no sé, no puedo, no puedo aprenderlo, yo te digo que no, y Carol, dijo el forma, lo dice, tú puedes aprenderlo, si existen unos talentos, si existe, que a personas, se les hace mucho más fácil, aprender las cosas, y hay cosas, que no vamos a aprender, porque tal vez, no tenemos la destreza, pero no, es limitarnos, a poder enfrentarnos, a situaciones, y a retos, que para nosotros, parecen un riesgo, o parecen desconocidos, y por no lanzarnos, pues nos quedamos con el, what if, que hubiera pasado, si lo tomo, y si lo tomo, y fracaso, todas esas preguntas, vienen a la mente, y cómo detallamos, fixed mindset, número uno, si ignora el feedback, y para todos los que conocemos, que es el feedback, primeramente, esa, cómo, el feedback, está basado, en cómo yo, soy un reflejo, de tus acciones, es decir, si yo veo, a Carol, y yo le digo, Carol, en el día de ayer, estabas, en una reunión, y te levantaste, y le diste, un cantazo a la mesa, y te paraste, y eso para mí, me hizo notar, que tú estabas, enojada, y me hizo sentir, incómodo, eso ya es, un feedback, el feedback, es esa retroalimentación, que cada uno, de nosotros, puede servir, de espejo, a esa persona, a la cual, pues nosotros, estamos viendo, y estamos viendo comportarse, o lo que está diciendo, es decir, estas personas, con mindset, ignoran el feedback, y por qué lo ignoran, porque tienen, muchas veces, miedo, al rechazo, o miedo, a palabras, que tal vez, no quieran escuchar, número dos, no intenta lo suficiente, y qué significa, que no intenta lo suficiente, que una vez, yo hago algo, no me sale como yo quiero, o como lo tenía planificado, me quito, y sigo para lo próximo, número tres, se quita fácilmente, número cuatro, los errores, e igual a fracaso, y eso es, totalmente, eso es un mito, eso es totalmente, negativo, esa palabra de fracaso, se la quitan de su mente, los errores, son experiencias, y son momentos, en los cuales, nosotros podemos, aprender, y por más que nos duelan, los errores, de cierta forma, nos ayudan a crecer, igual forma, y puede sonar, como utópico, puede sonar, un pensamiento, como que sumamente positivo, pero gente, nosotros somos seres humanos, y estamos sumamente propensos, a cometer errores, sumamente propensos, y el número cinco, rechaza los retos, y por qué rechaza los retos, como les mencioné, evitan tomar riesgos, sin embargo, nos vamos, a las personas, que son growth mindset, que somos todos los que estamos, en esta reunión hoy, porque si estamos aquí, es porque queremos aprender, y queremos tomar, en consideración, que yo hago, después de la universidad, ya con eso, ya lo tienen growth mindset, porque sí, quiero atreverme, comprenden que la inteligencia, se pueden desarrollar, y las cualidades, y qué cualidades, destrezas, competencias, you name it, número uno, aprende de los errores, número dos, se centra en enfocar, en el force R6, es decir, yo voy a seguir intentándolo, número tres, sigue intentándolo, número cuatro, abraza los retos, y número cinco, busca, y aprende del feedback, a mí me encanta, esto de fix, y growth mindset, así que espero que ustedes, lo abrazan de igual forma, y lo tengan consigo, ya tenemos dos conceptos, lifelong learning, fix, and growth mindset, de Carol Dweck, ahora nos movemos, a un tercer punto, que es sumamente, interesante, al igual que el otro, y bien bello, es hard skills, y soft skills, y se los pongo en inglés, y no es porque quiera, ponérselo en inglés, es porque cuando vayan, a leer literatura, research, se van a encontrar con esto, y qué tal, si yo le pongo soft skills, le pongo destrezas blandas, es como si fuéramos, hablando de la bichuela, o algo así, no, realmente es como, hard skills, y soft skills, los hard skills, o las destrezas técnicas, o las destrezas que, las podemos aprender, a través de un curso, a través de la universidad, de ejemplo, Excel, Excel yo me meto a YouTube, y busco varios videos, y aprendo cuáles son las fórmulas, los if, y ya puedo hacer programación, idioma, arte, son estas destrezas, que son destrezas, que son técnicas, destrezas, hard skills, pero nos movemos, a los soft skills, ya sabemos, que las destrezas, hard, nosotros las podemos aprender, ya sea en universidad, un curso programado, lifelong learning, siendo autodidacta, como tú quieras llamarlo, sin embargo, las destrezas soft, o vas a poder verlo también, como destrezas esenciales, son estas destrezas, como la comunicación, la flexibilidad, el liderazgo, la inteligencia emocional, y la adaptabilidad, y hay un sinnúmero más, de destrezas, porque son bien importantes, ¿qué se pueden llevar de esto? Cuando leemos las investigaciones, y al igual que en Harvard Business Review, en Deloitte, en PwC, hay diferentes recursos que pueden entrar, pueden ver constantemente, que las grandes empresas, y las empresas pequeñas, y aquellos entrepreneurs, se están dirigiendo, a darle más enfoque, a estas destrezas soft, o esenciales, que a las destrezas hard, y me puedes decir, Edwin, ¿y por qué pasa eso? Les explico, antes, nos enfocábamos mucho, en, hacer énfasis, teóricamente, cómo tú puedes aprender algo, técnico, o cómo tú puedes aprender algo, que, que lo puedes poner en práctica, y eso es fine, porque si tú haces Excel, tú te puedes sentar en tu computadora, y programar, hacer, lo que tú quieras, sin embargo, ven esa puerta, las destrezas hard, te llevan a la puerta, las destrezas, duras, te llevan, a tú poner en tu CV, en tu resumen, que tú tienes, X, Y, proficiency, en Excel, en programación, C francés, mandarín, C español, C inglés, de arte, C pintar, C música, you name it, eso tú lo puedes poner ahí, pero qué tal, si a la hora de comunicarlo, transmitirlo, no eres capaz de hacerlo, o en ese momento, no puedes hacerlo, son las destrezas, que aprendiste, te llevaron a la puerta, pero lo que realmente, abre la puerta, son las destrezas, de la mano derecha, son esas destrezas, como la comunicación, si no nos comunicamos bien, de igual forma, pueden haber muchos, malentendidos, o pueden haber tropiezos, en el camino, y no significa, y gente, vamos, no cataloguemos a las personas, como introvertido, extrovertido, como que decir, ah, si es introvertido, no sé, es como awkward, y no se comunica bien, no, eso no es así, imagínate, que un introvertido, un extrovertido, tienen sus peculiaridades, y tienen sus características, que son sumamente esenciales, ejemplo, el introvertido, esto es una analogía, que la aprendí con un profesor, y me encantó mucho, el introvertido, sale con cinco dólares, y se levanta el día, con cinco dólares, y con cada interacción social, ya sea multitudinaria, o con cada persona, pues va gastando un poco, gastando un poco, porque no le encanta, tener, esas, tantas interacciones sociales, y va gastándolas poco a poco, el extrovertido, sale con cero, y cuando va a la calle, se va llenando, de aquel que me hable, yo voy y hablo con el vecino, yo voy y hablo con la fila, y constantemente me estoy alimentando, sin embargo, nosotros tenemos que identificarlo, que si un introvertido y un extrovertido, se juntan, pues pueden ser una bomba atómica, súper buena, y un gran equipo, porque mientras el extrovertido, está hablando, el introvertido, se queda acá, y hace las cosas, que realmente le gusta, la comunicación, no tiene que ver, con que si tú eres introvertido, o extrovertido, porque yo he conocido personas, de ambos bandos, que son excelentes, de igual forma, estas destrezas soft, gente, vamos a darle énfasis, preguntándonos, ¿qué hago después de la universidad? ¿o qué pasa después de la universidad? Esto es lo que pasa, esto es lo que nos distingue a nosotros, tú puedes ser excelente, en cualquier destreza hard, pero si careces de destrezas esenciales, o de destrezas soft, se te va a hacer, sumamente difícil, el poder, o llegar a una entrevista, y ser competente, dentro de esa entrevista, o de igual forma, ser una persona, que sobresalga, una persona, que pueda cumplir, dentro de un grupo, o ser una persona, que puede emprender un negocio, y me dice, Edwin, si yo no me comunico bien, o si yo no soy líder, o si yo, gente, esto se puede aprender, que toma tiempo, si toma tiempo, pero no esperemos, a obtener, un diploma, para entonces, yo moverme, a decir, ahora voy a aprender, a cómo comunicarme, ahora voy a aprender, a cómo ser flexible, ahora voy a aprender, de inteligencia emocional, no, este es algo, que constantemente, se desarrolla, y puede, sonar fuerte, sin embargo, como les mencioné, el diploma, o un grado académico, lo que dice, es que tú tienes, o dos letras, o tres letras, después de un nombre, y que tienes, unas competencias, que la institución académica, ha certificado, que tú cumples, para llegar a ese grado académico, después de ahí, eso no significa, que tú vas a obtener, un empleo, eso no significa, que te van a llamar, y te van a decir, Edwin, te graduaste, de tal universidad, te queremos acá, a menos que ya tú, esas conexiones, a través del soft skills, a menos que ya tú, te hayas dejado, ver, y hayas puesto en práctica, a través de la experiencia, y el life floor learning, para poder destacarte, de los demás compañeros, me quedan unos minutos, en cinco minutos, terminamos, Edwin, con permiso, están preguntando, por el chat, que deja algunas, ideas, algunas sugerencias, para cómo los estudiantes, pueden obtener, esos soft skills, ok, perfecto, buenísima pregunta, me gusta, y para, no me gusta decir, tanto buenísima pregunta, porque cuando no lo diga, porque se me olvida, la gente va a decir, ah, pero la mía no fue buena, no, no es que no fue buena, es que son todas buenas, de igual forma, pero esa pregunta, de, cómo nosotros, podemos desarrollarlo, es fácil, si, yo conozco, mi área de oportunidad, y si mi área de oportunidad, es que, yo no me atrevo, hablar en público, yo no te estoy pidiendo, que te pare frente, a 100, 200 personas, solamente comienza, a estructurarte, nosotros tenemos, áreas de oportunidad, y tenemos, áreas de fortaleza, estas áreas de oportunidad, y áreas de fortaleza, es bien importante, bien importante, que las conozcamos, antes de querer, desarrollar algo, porque si yo no conozco, en qué yo soy bueno, o si no conozco, en qué realmente, yo necesito desarrollo, yo voy a estar, tirando bolitas, detenida a la luna, que nunca van a llegar, entonces, tenemos que conocer, ambas áreas, si yo conozco, mis fortalezas, yo quiero reforzar, esa fortaleza, y mantenerla activa, porque es lo que me distingue, pero esta área de oportunidad, si una, está dirigida, a los soft skills, yo tengo que primero, identificarlo, número dos, instruirme, en cómo yo puedo llegar, a desarrollar eso, y se desarrolla, y esto es algo, que siempre lo tienen que tener, con práctica, lo que no se practica, se olvida, si yo leo hoy, dos artículos, y leo tres libros, de inteligencia emocional, eso no me asegura, que yo voy a ser un gurú, en inteligencia emocional, yo tengo que practicar, esos conceptos, tengo que ponerlos, a la marcha, y enfrentarme, y lanzarme, como decía, lo de growth mindset, tenemos que hacer, lanzarnos a los retos, tenemos que tener, esta mentalidad, de enfrentarnos, al feedback, y pedirlo también, y esa es la manera, en la que yo les recomiendo, número uno, instruirnos, número dos, identificar cuáles son esas áreas, que realmente, yo necesito desarrollar, y número tres, practicar, 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 y practicar, y no practicar solo, porque si lo haces solo, tal vez estás cometiendo, muchísimos errores, que nadie los puede identificar, ni tú mismo, porque piensas, que lo estás haciendo bien, practica con otra persona, pide feedback, y así vas a poder obtener, un desarrollo óptimo, espero haya podido, contestar la pregunta, ahora, nos movemos, a este slide, sumamente rápido, y a mí me encanta, Martin Luther King, y por qué me encanta, porque cuando hablamos, de qué pasa, después de la universidad, o qué pasa, el resto de mi vida, es que yo tengo, como ser humano, atado al lifelong learning, a esos mindset, que debo tener, y a esos skills, que yo quiero desarrollar, debo definir una visión, y definir una visión, no significa, que yo tengo que ser, el creador de esa visión, porque al igual, que no todos, tenemos la creatividad, de poder pintar un cuadro, en Moxon, de Picasso, o crear una pieza musical, o hacer, un sinnúmero de cosas, de igual forma, nosotros, no todos, podemos, de cierta forma, definir una visión específica, si te lo propones, lo puedes lograr, como hablábamos, de growth mindset, pero no esperes, a estar, patinando, y patinando, en lo que es, parálisis por análisis, yo quiero analizar, demasiado mi visión, y me quedo paralizado, y nunca la tengo, vamos a adoptar una visión, o vamos a crearla, vamos a ver, qué personas realmente, yo quiero emular, o qué visión, yo quiero emular, y basar mis acciones, en eso, y que no dependa, ni del grado académico, que no dependa, tampoco de las cosas, que dicen las demás personas, yo siempre voy a estar, trabajando en eso, imagínense, una visión de una compañía, una compañía, tiene su visión, y esa es como su sombrilla, todo negocio, que vaya a hacer, y toda transacción, que vaya a ejecutar, va a ir atado a esa misión, y esa visión, de la compañía, ya sea que cambien de producto, ya sea que cambien, de estrategia, pero siempre van a ir atado, a la misión, y visión, así debemos ser nosotros, y Martin Luther King, en el momento de su speech, decía, I have a dream, él decía, yo tengo un sueño, que mi hijo, cuando caminen por la nación, o estén en esta nación, no sean juzgados, ni por su color de piel, ni por el contenido, sino por su carácter, en sí, entonces vamos a pensar en eso, cuál es mi visión hoy, como estudiante, cuál es mi visión, como profesional, y cómo, yo quiero, presentarme, ante el mundo, y así terminamos, déjame pasar el slide, y cómo yo quiero, presentarme ante el mundo, y así, al mundo profesional, de igual forma, cómo, yo me quiero mover, cuáles van a ser, estos puntos claves, yo tengo que tener mi visión, yo tengo que ser, un lifelong learner, yo tengo que tener, autoconfianza, igual forma, tengo que accionar, no va a pasar nada, después de universidad, y se los digo, con muchísimo cariño, si no accionamos, y como les dije, en mi historia, al principio, si esa persona, que se paró al frente a mí, me dijo que me enviara su resumen, yo no tenía el resumen preparado, y no lo preparaba, y no se lo enviaba, ahora mismo, sabrá Dios, donde hubiera estado, y no lo estoy diciendo, de forma pesimista, tal vez hubiera hecho, 20 mil cosas más, pero, hay momentos, en los que nosotros, tenemos que accionar, ser proactivos, y hacer las cosas, y así crear, lo que se llama, nuestra identidad, nuestro brand, como persona, al igual que las compañías, tienen, su marca, nosotros, como personas, la tenemos, y con esa, tenemos un grado, tenemos compromiso, y todo eso, si tú te sientas hoy, en un tiempo libre, y desglosa, en una libreta, y dices, ¿qué de todo esto, yo tengo, cuáles son mis áreas, de oportunidades, cuáles son mis destrezas, a dónde yo me quiero mover, tú te vas a dar cuenta, cuáles son esos gaps, o esas brechas, en las cuales, tú tienes que enfocarte, para cerrarla, y así, una vez tú salgas, de la universidad, tu éxito, y tu futuro, no dependen, que tú tienes un grado académico, y que te, lo estudiaste, por complacer a papi, a mami, a abuelo, a abuela, porque te lo estaban pagando, o porque, eso era lo que me pidieron, en aquel momento, porque una clase me frustró, y me fui por otra concentración, que tu felicidad, no dependa de eso, ni tu éxito, ni tu futuro, dependa de eso, que cuando tú salgas, tú digas, yo quiero hacer, y yo quiero emprender, o yo quiero moverme, a equio de compañía, y es porque yo tengo las destrezas, y yo sé cuál es mi valor, tanto como ser humano, como como profesional, y aparte de eso, podemos seguir hacia adelante, así que, espero les haya gustado, muchísimo, si tienen preguntas, y se quedaron con dudas, y me dicen, Edwin, yo necesito contactarte, este es mi correo electrónico, me pueden escribir, y les puse mi Instagram, porque todos tenemos redes sociales, y de igual forma, me pueden contactar, tirarme un direct message, y decirme, Edwin, necesito hacerte una pregunta, podemos hacer una videollamada, estoy aquí para ustedes, lo que necesiten. Edwin, excelente, me encantó, de verdad, que nos sorprendiste, estaba comentándole a Karen, porque cuando fuiste en bajadol, eras así un poquito tímido, cómo te has desarrollado, de verdad, que excelente, y me identifico mucho, con lo que dijiste, de que cuando, en high school, eras cuatro puntos, y luego llegas a la universidad, y te estrella, y sacas F, eso lo viví recientemente, con mi sobrino, que era, el más alto de la clase, cuando estudió acá, en Puerto Rico, y fue aceptado en MIT, que es una de las universidades, verdad, más reconocidas, a nivel mundial, y cuando, la primera experiencia, su primer semestre, le preguntó, cómo te vas, y me dice, y aquí yo me siento bien bruto, porque estaba con los mejores, de todo, de todo, no obstante, yo le dije, pero no te, no te, tienes que, tienes que dar la lucha, y pues, obviamente, pues, puso todo su empeño, y llegó a ser uno de los, assistant professor, desde bien temprano, desde su segundo año, o sea, se ha desarrollado, que eso que tú dijiste, cuando hablaste de eso, me, me recordó esa experiencia, y es cierto, uno tiene que no quitarse, tiene que seguir ahí, poner todo su empeño, porque si llegas hasta ahí, tienes que dar la milla extra, tienes que, que seguir, no importa donde estés, definitivamente, tienes que seguir, así que, nada, tenemos unos minutos, todavía, como empezamos unos minutitos, más tarde, todo el mundo está diciendo, excelente, si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, este es el momento, Yelix, a Karen, no sé si ven alguna, pregunta, todos están diciendo, excelente presentación, creo que fuiste, extremadamente claro, y, y nos llevaste, paso a paso, que son conocimientos, que a veces uno tiene, pero no los, al unirlos, es que hace como que más sentido, así, lo bueno es que es, algo que aplica para todos, o sea, para todas, no importa en qué área académica, tú estás, aplica para todos, mira, aquí está diciendo, Guadra, que con la sinceridad, le encantó, en el seminario, entiendo que más claro, no se puede, no pudo ser, así que, yo creo que por eso, no hay preguntas, no es porque no, no, ¿verdad? no, no hayan puesto interés, sino todo lo contrario, ajá, adelante. Sí, yo quería decir, quería decir algo, y es que, algo que me pasó a mí personalmente, y, y yo hubiera querido tener personas que, pues, separaran, de igual forma, y sinceramente me dijeran, mira, tú no tienes que esperar a graduarte, para poder poner en práctica, lo que tú has aprendido en las clases, y muchas veces nosotros, como estudiantes, nos sentamos, a esperar, a tener el diploma, para entonces ponerlo en práctica, y aquellas clases que cogiste, en primer o segundo año, ¿te acuerdas de algo? Realmente, tú puedes decir, que tú eres competente en eso, en el cuarto o quinto año de universidad, yo, en el momento que estaba, y si a mí me preguntan, de la primera clase que cogí, pues, tal vez no recuerde mucho, y uno tiene que ponerse, poner en práctica, con esto te quiero decir, es que, una vez tú tomes una clase, así sea la clase, de investigación, sea la clase, de métodos cuantitativos, busca la manera, de cómo ponerlo en práctica, por lo que no, porque lo que no se practica, lo vas a perder, y puedes potenciarlo, una vez tú, pasas una clase, ya el profesor, ha certificado, que tú tienes unas competencias, aquella persona, que te diga, no, hasta que tú no te gradúes, tú no puedes, ejercer como X o Y, obviamente no vas a decir, que tienes el título, pero sí puedes servir, de ayuda a otro, y servir como voluntario, y de igual forma, pues, ayudar, y ejercerlo. Sí, mira Edwin, están preguntando, que si puedes compartir, la presentación, yo, le dije que, te iba a preguntar, si no la puedes enviar, en PDF por email, porque entonces, lo que hacemos es, que donde mismo, subimos el enlace, a la grabación, al lado, vamos a poner un enlace, a la presentación, para que la puedan descargar, ¿verdad? y puedan repasar, todos estos conocimientos, que adquirieron hoy, y antes de que se nos vayan, vemos que se han mantenido, llegamos a tener sobre 300, al momento, siguen conectados 293, así que tuvimos, una buena retención, ¿verdad? de atención, valga la redundancia, o la cacofonía, pero, recuerden, que tienen que enviar, por info, a arroba, heads.org, para solicitar, sus certificados, y nos dan dos semanitas, por favor, sean un poquito pacientes, porque, son muchos, así que, pero aquí están dando, Shakira está diciendo, yo considero que, esto de la virtualidad, y la pandemia, se ha dificultado mucho, la comunicación, y la exposición, a las posibles oportunidades, que hay en el mundo profesional, ¿qué hacemos los que nos graduamos ahora, y por aproximadamente, un año, no hemos tenido contacto social, y sólido, con las personas? Esa excelente pregunta, también, como tú dices. Súper, Shakira, me gusta, la pandemia, ha venido, a trastocar el mundo, tanto, positivamente, porque ha adelantado, muchas cosas, que no se veían, hay compañías, que jamás se veían, trabajando a distancia, y ahora mismo, lo tienen que hacer, por, por lo de la pandemia, pero nosotros, como profesionales, hay un sinnúmero, de medios, en los cuales, nosotros podemos, constantemente, tener ese contacto social, al que veo que se refiere, la pregunta, y con las personas, algo bien importante, es networking, como tú, te puedes relacionar, con las otras personas, algo que les recomiendo, a todos los estudiantes, si tienes un LinkedIn, matricula, registras del LinkedIn, crea tu resumen, sube ese perfil, al igual que tenemos, Facebook o Instagram, en LinkedIn, tú puedes subir tu perfil, y mantenerte en contacto, con profesionales, hay diferentes técnicas, en las cuales, tú puedes escribirle, directamente, a las personas, que conecten contigo, y decir, mira, solamente quiero conectar, quiero comenzar a hablar, y hablan profesionalmente, acerca de su desarrollo, y a través de ahí, también te permite, estar abierto, a nuevas oportunidades, de empleo, son las plataformas, de los Head Hunters, como el LinkedIn, de igual forma, Indeed, te puedes matricular, puedes registrarte, puedes subir tu CV, y mantenerte, con ese contacto social, pero es bien importante, no perderlo, tampoco, esperar por un año, sin hacer nada, busca voluntariado, busca utilizar las plataformas, para exponer tu conocimiento, busca hacer presentaciones, o de igual forma, seguir certificándote, para que ese momento, cuando te toque trabajar, y ejercer en un puesto, pues ya tu bagaje de aprendizaje, y de experiencias, pues sea mucho más sólido, y competitivo. Sí, y en esa línea, les iba a comentar, que los que hayan usado, los servicios, las plataformas de Head, como el Career Transition, que ahora, ha evolucionado, se ha rediseñado, y hasta el nombre, le cambiaron, ahora se llama, Peterson Career Prep, antes solamente tenía el template, para hacer su resumen, y buscarlo, ¿verdad? los empleos, ahora, con el nuevo rediseño, no solamente pueden, tienen templates, para crear resumen, mucho más sofisticados, sino que ahora, añadieron unas nuevas funciones, que es que las puedes subir, de ahí mismo, a las redes, y la plataforma, te hace un tracking, te guarda un récord, de quienes han visto, tu resumen, para que tú puedas dar seguimiento, ¿verdad? y ver cómo está la actividad, o sea, que los invitamos, a que entren a esa plataforma, si no tienen las claves de acceso, pueden dejarnos saber, nos envían un email, con mucho gusto se lo damos, también, ahora, la búsqueda, de empleos, de esa misma plataforma, está atada, a unas pruebas, que ellos tienen allí mismo, de assessment, para saber, qué tipo, ¿verdad? tus valores, qué tipo de preferencias, de mercado, te gustan, cuáles son tus, ¿verdad? tus intereses, y luego que haces ese assessment, entonces, la búsqueda de empleos disponible, te hace una, te parea, cuáles son tus fortalezas, ¿verdad? y cuáles son los mejores empleos, que van contigo, de acuerdo a ese assessment, ¿verdad? de tu personalidad, y de tus intereses, así que, hay muchas herramientas, estas totalmente gratis, como dijo bien Edwin, ¿verdad? que las conoce, porque fue nuestro embajador, y uno de sus roles, fue a promover, estas herramientas, en su recinto, así que los invitamos, aquí vi, que había otra pregunta, cuando empecé a hablar, si hay algún beneficio, en seguir diferentes profesiones, o recomiendas mantenerte, en esa misma línea, o sea, la misma línea, que tienes al momento, esa es para ti Edwin. sí, perdí un poco la conexión, pero la voy a leer, ¿hay algún beneficio, en seguir diferentes profesiones, o recomiendas mantenerse, en una misma línea? Michelle, me gusta esa pregunta, porque cuando vimos, al principio, los diferentes puestos, pues vemos, que constantemente, pues están evolucionando, dependiendo la profesión, en la cual, tú estés actualmente, o quieras ejercer, puedes seguir eso mismo, si es realmente, lo que te interesa, y es realmente, lo que te hace feliz, pero, ojo, cuando vamos a ver, en el mundo profesional, mi recomendación, no te quedes, con la profesión, o el bagaje, o la academia, que tomaste en esos momentos, es decir, yo, estudié psicología, yo puedo seguir, un mismo track de psicología, y puedo especializarme en eso, y eso es como, hacer un edificio, hacia arriba, completamente hacia arriba, y yo sigo desarrollándome, y eso está excelente, pero la recomendación, de muchos profesionales, es que no solamente, te quedes hacia arriba, sino también, crezcas hacia los lados, porque hay, una diversidad de oportunidades, que tal vez, no has, experimentado, porque no estás atrevido, a dar el paso, o tan solo, no conoces sobre eso, a los psicólogos, o personas, que estén estudiando psicología, o algún área de administración, de empresa, algo que yo hice, personalmente, es que yo busqué, cómo, tomar unas clases, para la certificación, de manejo de proyectos, o project management, de PMP, porque eso ya, redondea, lo que es, mi persona, como profesional, porque todo lo que nosotros, trabajamos, son proyectos, así que, si tienes la oportunidad, de mirar, y expandir tus conocimientos, hacia el lado, y mirar otras áreas, de oportunidades, que no estén atadas, a tu profesión, eso es sumamente excelente, porque te va a hacer, un profesional, más competente, y de igual forma, si te haces feliz, pues vas a ser un mejor ser humano. Correcto. Super. Estoy poniendo aquí, el enlace, de la plataforma, del Peterson Career Prep, para que lo tengan, y también tenemos, el antiguo, Testing and Reference Center, el Testing Education, el Turk, Testing Education Reference Center, que ahora se llama Peterson Test Prep, y ahora también, le han añadido, un sinnúmero de funciones, ahí pueden practicar exámenes, para, ¿verdad?, los exámenes que se exigen, para seguir estudios graduados, o vocacionales, como es el NCLEX, para enfermería, el ELSAT, para leyes, el GRE, para estudios graduados, el TOEFL, si vienen, necesitan, van a Estados Unidos, y quieren estudiar, en universidades, en Estados Unidos, le piden el TOEFL, para probar, ¿verdad?, sus destrezas en el inglés, y tiene un sinnúmero también, de tutoriales, como tú mencionaste ahorita, Edwin, sobre, cómo manejar, ¿verdad?, Excel, PowerPoint, sacar el máximo, a esa, a eso, ¿verdad?, programas, que están totalmente libres, de costo ahora, para los estudiantes, en esa plataforma, que es el Peterson, Test Prep, pueden, totalmente libre de costo, mantenerse al día, practicar los exámenes, para cuando vayan, a tomar el examen real, puedan sacar, sacar mejor, la, score, para que puedan competir mejor, y también, casi, el 90% de los exámenes, que están ahí, que son más de 200 exámenes, está la ASBA, que es el de Real State, hay de diferentes profesiones, tienen también las guías de estudio, que las pueden descargar, para prepararse para los exámenes, y becas, también, hay búsqueda de becas, de subgraduados, graduados, o sea, en su número de servicios, los que no conozcan, o es la primera vez que escuchan, de HEDS, pueden preguntar, en sus oficinas, de asuntos, ¿verdad?, de decanato de estudiantes, que nosotros, pueden generar, enviamos la información allá, o a nosotros directamente, a Karen, a Yelix, a mí, seguirnos en las redes, ahí vamos, acabamos, como las bases de datos, se rediseñaron, acabamos de grabar, esta semana, unos tutoriales, en inglés y en español, para cómo manejar, van a navegar, las bases de datos, y pronto, van a estar disponibles, en las redes, así que si nos siguen, en las redes, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, van a poder acceder, a estos tutoriales, y saber exactamente, cómo llegar ahí, cómo entrar, ¿verdad?, y el que no tenga, la clave, se comunica, y con mucho gusto, le damos la clave, de acceso, de su institución, y si la institución, todavía no es miembro de HEDS, no se preocupe, que siempre, nosotros queremos servir, esa es nuestra misión, y siempre buscamos la manera, ok, aquí, hay algo más, podrían mencionar nuevamente, sobre la certificación, de Project Management, que mencionaste, Edwin. Sí, le puse en el chat, el PMP, Project Management, Professional Certification, si no tienes, eso te requiere alguna hora, si no las tienes, pues puedes tomar la anterior, que es el CMPA, y esa certificación, a través de la misma página de ellos, pues puedes tomar, no se limiten a eso, vi una pregunta también, que iba dirigida, a que si podías hacer, diferentes certificaciones, a una profesión en específico, sí, esas certificaciones, te van a ayudar, a tu poder desarrollar, la destreza, y hay un sinnúmero, de certificaciones gratis, gratuitas, que puedes tomar, y cursos, si te recomiendo, que entre más tú puedas aprender, y continuamente, ese Lifelong Learning, desarrollándolo, pues mejor te va, te va a ir. Sí, y déjenme decirle, mi experiencia, este, o sea, esta pandemia, por un lado, tiene sus cosas negativas, pero por otro, tiene también cosas positivas, porque nos ha permitido, slow down, ahora no hay tiempo para paricial, o sea, ahora es tiempo de prepararnos, y mi experiencia, es que finalmente, pude acabar mi doctorado, defendí mi disertación, en diciembre, que estuve desde el 2015, trabajando para eso, y fue gracias, a que la pandemia, pues por mi trabajo, yo viajo mucho, y muchas actividades físicas, presenciales, que pues toman más tiempo, el tiempo de, o la hora del tráfico, de Caguas a San Juan, de ida y venida, hay dos horas que me ahorro, porque estoy trabajando, remotamente desde nuestras casas, todo ese tiempo, que hemos economizado, en otras cosas que hacíamos, cuando la pandemia no estaba, ahora la podemos invertir, en prepararnos, para que cuando salgamos, salgamos de la pandemia, estemos listos, y nos comamos el mundo, así que, entiendo que, empezar con este tema, ha sido fabuloso, porque nos va a permitir, este semestre, que todavía estamos en pandemia, en cuarentena, en nuestras casas, pues poder, utilizar esa guía, que nos dio muy bien, Edwin, muy claramente explicado, para poder, para poder entonces, tomar ventaja, de este tiempo, que estamos, verdad, en nuestras, casitas, verdad, y poder entonces, maximizar, todos estos recursos, nos puede dar, una, alguna sugerencia, para elegir, una escuela, postgraduada, perfecto, dependiendo, lo que vaya a estudiar, no conozco, todos los campos, y cuáles son, todas las escuelas, graduadas, pero, la, de los best practices, al momento de seleccionar, la escuela graduada, es, tú mirar, el factor tiempo, es bien importante, tú no quieres entrar, a una escuela graduada, que tú no sepas, cuando va a terminar, y es como entrar, en un túnel, que no ve la luz, al final, eso es número uno, cuáles son los requisitos, para yo poder entrar, a la escuela graduada, antes de seleccionar, y pensar, quiero estudiar, un grado, una, quiero seguir, una carrera graduada, es decir, cuáles son, mis metas, y hacia dónde, yo quiero llegar, no es estudiar, por estudiar, y obtener una maestría, un doctorado, por tener, el MS, o el PhD, o el CID, lo que sea, después del nombre, es porque, yo quiero, completar algo, con un propósito, y cuál es ese propósito, para seleccionar, esa escuela graduada, importante, ver los requisitos, ver cuáles, son las diferentes modalidades, certificaciones, o acreditaciones, que tenga la universidad, y, prepararte para la entrevista, y hay otra pregunta, por ahí, quiero, déjame ver, súper rápido, dice, alguna recomendación, para la redacción, del personal statement, hay diferentes, doctora, hay diferentes, maneras, en la cual, uno puede redactar, ese personal statement, actualmente, y, y la experiencia, que tengo, es que muchas industrias, no están pidiendo, la carta, como dicen, la carta, de recomendación, o cartas de presentación, dentro de los resumes, sí, de los resumes, pero, al momento, de tú, querer, expresar, ese personal statement, o ese branding tuyo, es importante, ver cuáles son, esas áreas, en las que, realmente, puedes resaltar, eres bueno, hacia dónde quieres, llegar, ejemplo, si yo estoy solicitando, a una industria, de finanzas, yo no voy a poner, que trabaje, tal vez, no sé, en una floristería, o, dependiendo, si voy a solicitar, a un área, de venta, o un área, que tenga que ver, con diseño, para ir, si pongo la floristería, es ser estratégico, y ser intencionado, al momento, de tu redactar, ese personal statement, y también, si no tienen, experiencia, y esto es algo, bien importante, si no tienes, experiencia, va a pensar, cómo, yo puedo traducir, lo que yo he hecho, en la academia, a una experiencia, y cómo yo puedo, también, traducir, esa experiencia, que he obtenido, en la academia, a algo, aspiracional, es decir, si yo no tengo, alguna experiencia, y no he hecho, nunca internado, voy a buscar, esos proyectos, que yo he hecho, en clase, voy a buscar, esas interacciones, que yo he tenido, tal vez, algo, que me haga a mí, yo poder mostrar, yo lo hice, en algún momento, y estoy abierto, a seguir haciéndolo, eso es, siempre tener, esta mentalidad, de growth mindset, y abierto al desarrollo. Estoy poniendo, en el chat, que los que se tengan, que ir, porque tengan clase, o tengan algún otro compromiso, porque tratamos, de que sean de una hora, pero la, está tan buena, la, 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 la sesión de preguntas, que nadie se quiere ir, siguen aquí, más de 200 conectados, los que se tengan que ir, pueden luego, ir a la grabación, y darle hacia adelante, y, y, y ver el cantito, que se perdieron, porque siempre, se van a poner, la, la grabación, y lo que, y gracias a los que siguen conectados, Karen, y vas a decir algo. Sí, tengo dos pendientes, tengo a Fernando Boisén, que tiene su manita levantada, no sé si es quien quiere levantar el micrófono, o hacer alguna pregunta, ¿verdad? Y lo que damos el espacio, a Fernando Boisén, también hay una pregunta, en el chat, que dice, ¿puedo hacer internados, en mi segundo semestre, de maestría? Eso va a depender de la universidad. Sí, es dependiendo de la universidad, y la capacidad de tiempo que tenga, pero si se recomienda, estar constantemente, o haciendo internados, o haciendo co-ops, o haciendo, hay compañías, que te ofrecen dos semanas, o una semana, de algún tipo de experiencia, o si lo puedes hacer, no esperes, obviamente, al último año, para ser internado, no es que no se pueda hacer, lo que pasa es que, pues, si ya estás en tu último año, pues, intenta hacer, lo más que tú puedas, en ese momento, pero importante, o sea, aquellos que estén, en su primer año, o segundo, pues, comenzar a hacerlo, y comenzar a buscar, intencionadamente, esas experiencias. Eso es así, a los que se están despidiendo, los esperamos, en el próximo webinar, y Fernando, ¿querías activar, o, tu micrófono? Hay otra pregunta, ¿verdad? que me iba a hablar, bendita. Ah, ok, perdón. Sí, adelante, pero, guárdala, ahorita. Sí, creo que también, me habían comentado, que sea, podemos tener becas, adicionales, a las del gobierno, ¿cómo uno puede hacerlo, y qué garantiza, que uno pueda obtener, esa beca adicional, para los estudios, cualquier cosa? Perfect. Para, ah, yo pensé que iba a hablar, el que hice, no. Pues, Fernando, relacionado a, al tema de las becas, el gobierno, si tiene su beca, y también existe, lo que todos tomamos, de cierta forma, que es la FAFSA, y es, si cualificamos, pero, hay otras becas dirigidas, y esto puede, algo bien importante, hay website, y no lo tengo ahora mismo, a la mano, pero puedes poner en, en el browser, scholarship, o becas, dirigidas, al, al grado académico, en el que tú estás, ahora mismo, es decir, yo, personalmente, yo lo que hago, es que pongo, psychology, o pongo APA, y ahí me van a aparecer, un sinnúmero de becas, que dan, a lo largo de todo el año, al momento de tú, solicitar becas, no te puedo decir, porque no conozco realmente, cuál es tu grado académico, pero al momento de tú, solicitarla, importante, mira los requisitos, números, si te piden algún ensayo, si te piden alguna grabación, complétala, pero antes de someterla, que es algo que pasa mucho, pide que te la revisen, pide feedback, porque tal vez, tú estás confiado, estamos todos confiados, y yo sometí ese ensayo, y no era lo que se esperaba, en el momento, y tal vez no podemos cualificar, pero mira bien los requisitos, y a ese double check, o triple check, al momento de solicitarla, pero si existen, muchísimas, muchas gracias, gracias, a la verdad, Fernanda, yo puedo agregar, que en el Testing and Education, Reference Center, que se llamaba antes, ahora se llama, Peterson Test Prep, ahí, además de buscar, practicar exámenes, y buscar escuelas graduadas, o diferentes escuelas, también hay una búsqueda, de scholarship search, para undergraduates, y graduates, que incluye maestrías, y doctorados, así que les invitamos, a que entren, ahí te va a dar, todas las becas, ellos lo que hicieron, fue poner en esa base de datos, todas las becas adicionales, al FAQSA, que da cualquier organización, fundación, o sea, you name it, está ahí, pones las becas, mientras más refines los filtros, más, más, te van a pagar, aparecer becas, más afines a tu, a tu perfil, con mayor posibilidad, de poder solicitar, y mi recomendación, es que solicites varias, para ver si, ¿verdad?, te tienes suerte, que por lo menos, en una tengas la oportunidad, así que, eso está todo allí, acabo de poner, me preguntaron, ¿dónde va a estar el video, de esta grabación, va a estar en la misma página, de Webinars for Students, que ustedes se registran, cuando van a Next Events, los llevo a una página, del registro, si se fijan, van hasta el final, van a ver, el repositorio, de todos los temas pasados, con todos los videos, y las presentaciones, ¿verdad?, de las que tuvimos disponibles, de los presentadores, que ya Edwin, se comprometió a enviárnosla, así que van a tener, no solamente la grabación, sino copia de la presentación, y las van a poder descargar, ¿ok?, ahí está la página, que es en heads.org, Webinars for Students, cuando van a Our Services, van a ver, Webinars for Students, o, desde el registro, cuando van a Next Events, cuando hacen clic, para registrarse, ahí van a verlo, al final de esa misma página, ¿ok?, alguna, van a descargar, la levantadita de Marcos, y Camila Vélez Delgado, tiene su manita levantada, si esta va a ser las últimas, porque no queremos abusar, ¿verdad?, del tiempo, ni de Edwin tampoco, que ha sido más generoso, y ya ustedes escucharon, que él trabaja, así que, además de que estudie, así que no queremos que, ¿verdad?, que se quede desempleado, así que adelante. Sí, rapidito, este, primero que nada, les doy las gracias, de velada, por todo el esfuerzo, y por todo el trabajo, este, y le agradezco al recurso, y le agradezco a heads. Este, yo quería decir, que, ¿verdad?, estamos hablando, de planes futuros, y estamos hablando, de pensar, pues, más allá del presente, y eso, eso es necesario, ¿verdad?, para que no nos coja, desprevenidos, o desapercibidos, al momento de que abrimos los ojos, y, como quien dice, ya mañana, nos estamos graduando, y estamos, ¿verdad?, en el paso de buscar un trabajo. Pero la Biblia dice, en Proverbios 16, 1 y 2, los planes son del hombre, la palabra final, la tiene el Señor, al hombre le parece bueno, todo lo que hace, pero el Señor, es quien juzga, las intenciones. Así que, el mensaje que quería dejar, rapidito, es que, es bueno planificar, es bueno planificar, porque así, ¿verdad?, no estamos dejando las cosas, para último momento, estamos, ¿verdad?, pues preparándonos, y estamos buscando ese crecimiento, en muchas áreas de nuestras vidas, especialmente, ¿verdad?, en lo que es profesional, académico, y todo eso. Pero, creo que, aquí en Puerto Rico, tenemos experiencia, con las cosas desprevenidas, y raras, y nuevas, temblores, huracanes, pandemia, que es lo que estamos viviendo ahora, y nos tenemos que dar cuenta, de que podemos planificar, y no sabemos, qué es lo que va a pasar, así que, mejor es, nosotros, todos los planes que hagamos, no es dejar de planificar, ¿ok?, pero todos los planes que hagamos, ponerlos en las manos de Dios, y dejar que Él, cumpla su propósito, en nuestras vidas, y así, lo que vamos a darnos cuenta, es, de que, tenemos unos planes, súper buenos, hermano, pero, si los ponemos en las manos de Dios, que es todopoderoso, y que conoce nuestro futuro, y que, es lo que quiere, ¿verdad?, es, vida para nosotros, pues, nos vamos a dar cuenta, de que pueden venir cosas, que, que son negativas, como la pandemia, los temblores, y lo que hemos pasado, y lo vamos a poder aprovechar, porque todo obra para bien, para los que aman al Señor, dice, dice la Biblia también, así que, ese es el consejo que yo les doy, de verdad, planifiquen, prepárense, tengan ese entusiasmo, y, y esos consejos, ¿verdad?, que el recurso nos ha dado, pues, son muy buenos consejos, pero, además de todo eso, ¿verdad?, pongan sus, sus planes en las manos del Señor, y dejen que sea Él, el que, ¿verdad?, que esté en control, porque así, cualquier cosa que suceda, pues, vamos a poder aprovecharla, y va a ser de, de crecimiento para nosotros, en muchas áreas. Ay, qué lindo, gracias, gracias Camila, no sé por qué dicen Marcos y Camila, este, no sé si son un dúo y cantan, pero, muy bonito, muy bonito mensaje, para cerrar con esto, Edwin, si te quieres expresar, me imagino que en la parte personal, la espiritualidad, es una de las partes, muchas, más importantes, respetamos, ¿verdad?, todas las creencias de todo el mundo, en lo personal, yo soy hija de pastor, HP, así que, me creí, la oportunidad de criarme, ¿verdad?, en eso, y de verdad que, Dios nos renueva las fuerzas, pero, definitivamente, Dios es un Dios de orden, y un Dios que nos da, estos talentos, ¿verdad?, todo esto, y debemos aprovecharlo, no malgastarlo, porque somos bendecidos, si miramos, ¿verdad?, a otros países, en otros sitios, nosotros somos bendecidos, y tenemos que tomar, ver la conciencia de eso, y ser agradecidos, y también, servir, el servicio, es muy importante, adelante, Edwin, para cerrar, ya, y Karen, si quieres decir algo también. Camila, gracias por esas palabras, y estoy de acuerdo, nosotros, podemos planificar demasiado, y la pandemia, pues, nos trajo un buen, ejemplo, de que por más que planificamos, en muchas ocasiones, pues, hay momentos de incertidumbre, y como yo digo, hay que aprender a bailar, con la incertidumbre, y poner, yo personalmente, lo pongo en las manos de Dios, toda persona, que desee ponerlo, de igual forma, o creer, en cualquier cosa, que realmente, se sientan conectados, espiritualmente, eso es lo importante, porque más allá, de vivir en esta tierra, y ser terrenales, pues, nosotros, pues, somos seres espirituales, pero estoy de acuerdo, con eso, vamos para adelante, yo voy a ustedes, y sirvo como recurso, cuando ustedes me necesiten, de igual forma, tienen mi correo electrónico, me pueden contactar, y un abrazo, Yuelki, Karen, y Alixa, gracias por la oportunidad. Claro que sí, de verdad que, vamos a tomarte la palabra, ya sabemos que, eres excelente recurso, así que prepárate, y, Karen, si quieres decir algo más, y Alixa, para cerrar. Mira, yo creo que, gracias Edwin, desde el SAC, que nos dijo que sí, a verdad, a estas loqueras, que nosotros hacemos, semestrales, que tienen la finalización, Edwin y muchachos, es llevar su carrera, su carrera académica, a un próximo nivel, cada uno de nuestros talleres, están dirigidos, usted se lleve algo, que pueda aplicar, que vaya cargando, esa mochila, que en su momento, pueda ponerla en práctica, cada uno de los conocimientos, que usted, ve la adquiere, durante su vida académica, así es que, no me queda nada más, que despedirme, pero sin, que no se olviden, 16 de febrero, los esperamos, a un próximo taller, súper interesante, con el doctor, de Fedor Lebron Curie, que sabemos, que el tema, de emprenderismo, está muy, en boga, en estos tiempos, y sabemos, que le va a ser, de gran provecho, para su vida profesional, Edwin, agradecido, y a los, a los consejeros, decano, facultad, que nos apoyaron, en movilizar, a los estudiantes, ¿verdad? para esta mañana. Gracias, a los 114, que se han mantenido, aquí con nosotros, recuerden, que pongan fotos, compartan, por favor, den share, cuando vean las promociones, para que otros, también se beneficien, utilicen, síganos en las redes, y nos taggean, ¿verdad? si hacen algún comentario, para saber de ustedes, y nada, los esperamos, Yelixa, ¿quieres decir algo final? ¿Quieres nuestra host? Bueno, ya, todo el mundo, se ha despedido, dado las gracias, los esperamos pronto, Edwin, muchísimas gracias, tremenda presentación, los estudiantes, han comentado, muy positivamente, de que se van, entusiasmados, y, para comerse el mundo, como dice, gracias a todos. Exacto, fue excelente tema, para abrir nuestro semestre, ajá, y el año, y vas a decir algo, ¿quién habló? ¿Quién habló? No, bueno, pues ahora sí, happy weekend, manténganse, ¿verdad? Siguiendo la distancia, mascarilla, importante, que estén bien, y estamos para servirles, lo que necesiten, que tengan excelente día, y cuídense, los esperamos. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló?